Y pero claro, ya estamos en el Estadio Monumental porque se viene la despedida de Leo Poncio y lo mejor, y sobre todo el testimonio de los hinchas y algo de la fiesta, lo vas a ver acá en mi canal de YouTube. Aprovecho para decirle que se suscriban, que interactuemos todo el tiempo porque cada vez somos más en esta hermosa comunidad. Capitán Eterno, Leonardo Poncio, aquí en Imágenes. A Córdoba. ¿Cómo andamos? A Córdoba, capilla del monte. Muy bien, ahí estamos. Es todo, es mi vida, Poncio, lo amo. Tu vida, muy bien. Y para usted, ¿qué, señor? La máxima, el último ídolo que vamos a tener en Rive. Muy bien, ahí está. Muy bien, amigo. No importa, decime. ¿Y también tuviste el verguenza con ella? Ahí está, muy bien. Bueno, decime, ¿qué es Leo para vos? Todo, todo. El Capitán Eterno para toda la vida. De Cutralcó, Plaza Wincol, Neuquén, directo acá, por él. ¿Qué es Poncio para vos? Un ídolo, un ídolo total. Le tenés que mandar un mensaje, ¿qué le dirías? Gracias por todo, Capitán Eterno, un león. A ver, grande, ahí está. Decime, ¿para vos qué es Poncio? Liderazgo puro. Muy bien. Liderazgo puro. Ahí está. Y vos, si le tenés que decir algo a Leo, ¿qué le dirías? Gracias, Leo, por todo. Huevo, carajo, ¿eh? Ahí estamos, gracias. ¿Esta la hiciste para Leo, nada más? Para Leo. Muy bien. ¿Qué significa Poncio para vos? Contame. Todo, 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 todo. ¿De dónde venís a verlo? De Tucumán. De Tucumán, mirá. Ahí estamos. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Gracias, Capitán. Vuelan las antenas, el rey cuando venga. Se viene River, se viene la alegría. A cada hora, cada día, River, se ve y te quiero más. Como te quieren casi todas las ventinas. No recuerdo con las ganas, el orgullo de vivir, una banda roca que nos gusta de ti. El aplauso para Sol Guisada. El aplauso para Sol Guisada. No recuerdo con el otro lado. Está a la hora, la rueda que nos gusta de ti. Está a la hora. Estimando un granito. Estimando un granito. Estimando una ruptura. Está a la hora. Está a la hora. Estimando un granito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.